En mayo, las familias asentadas irregularmente en la Colonia 20 de noviembre podrán iniciar sus procesos de regularización y obtener sus títulos de propiedad, afirmó el director de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Suelo y Vivienda, Oswaldo Sierra Villajuana. Yo estimo que en el próximo mes estar ya contratando a las personas, ellos de acuerdo a sus posibilidades de pago, tan pronto estén terminando con ese pago, inmediatamente estarán teniendo ya su escritura, con lo cual tendrán la certeza jurídica. Sierra Villajuana explicó que este trabajo de regularización inició desde el año pasado y consta de tres etapas. La primera fue la identificación de las familias, la segunda etapa fue el levantamiento topográfico descartando zonas de riesgo y la tercera, en la cual se está trabajando actualmente, es el proceso legal de inscripción de las familias en el registro público. Son cerca de 4.000 familias asentadas en la Colonia 20 de noviembre las que no tienen un título de propiedad. En el primer censo que realizamos identificamos primero a 2.200 familias y luego a 1.550 adicionalmente, o sea que estamos hablando de un universo cercano a las 4.000 familias en la Colonia 20 de noviembre. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias.